Música Básicamente a las oficinas El problema que ella tenía era de que vino el curso Poder de la Sonda para formalizarse y la segunda de que se dio cuenta que había más empresas que ofrecían lo mismo y al final el precio que ganaba o sea, el margen que ganaba era muy poco yo vendo, pero no gano entonces, ¿qué cosa podemos trabajar? entonces dijimos ok, es un negocio de menús deliveries ¿qué cosa le podemos dar como enfoque diferenciado? ahora eso ya es bastante común, pero en esa época hace 7 años no era recién estaba empezando entonces, conversando con ella por ejemplo, yo le dije ¿a quiénes vendes? bueno, a gente de oficinas entonces, vamos a segmentar clientes gerentes trabajadores de rango medio practicantes y secretarias por ejemplo ¿correcto? le dije ¿qué te parece si le vendemos a los practicantes? me dijo no, porque sus mamás les mandan la comida así que y aparte no tienen mucha plata entonces no me conviene ok y ya personal y limpieza tampoco me dijo personas que no pagan mucho y piden bastante ok y si vamos al extremo si le vendemos a los gerentes me dicen me encantaría pero no tengo la capacidad tecnológica para producir platos de alta calidad platos gourmet inclusive muchos ejecutivos o gerentes salen a almorzar a buenos sitios entonces como que como que tampoco y trabajando entonces le pregunté ¿quiénes de tus clientes se sienten más insatisfechos? son los que de alguna manera preguntan cosas que tú no tienes y en ese tiempo me dijo ¿no? usualmente las mujeres usualmente profesionales entre 25 35-40 años son las que siempre piden ensaladas o productos naturales platos dietéticos para comer y lamentablemente solo le ofrecemos ensaladas porque no hay digamos un plan de productos este un plan nutricional ajá entonces tenemos un mercado pequeño pequeño a nivel global pero grande para ella pero que está siendo insatisfecho ¿no? como por ejemplo digamos ¿ok? entonces lo siguiente que se tiene que trabajar es lo que se conoce como la solución yo elegí a mi tipo de clientes elegí mi tipo de clientes correcto hice mi segmentación y la pregunta es ¿qué solución le voy a dar a sus problemas? ¿cuál va a ser la propuesta de valor? en este caso tenemos el caso de los bancos de nuestro compañero tenemos el caso de las secretarias en el caso de nuestro ejemplo de la alumna del 2008 ¿cuál es la propuesta de valor para el caso de tecnologías? ¿qué cosa le vas a ofrecer tú que las otras empresas no pueden ofrecer y que estos bancos están actualmente requiriendo? bueno podría ofrecerle un mejor un mejor perfil y bajar el precio ya o sea tú dices lo mismo a menor precio lo mismo algo mejor a menor precio sí pero tal vez un poquito mejor o sea un buen perfil ya entonces ¿cuál sería la hipótesis acá? esto es medio científico por si acaso ¿cuál sería la hipótesis? ¿se acuerdan algunos que hicieron su tesis en la universidad? ese curso horrible de la tesis la hipótesis la hipótesis sería los bancos los bancos quieren servicios de IT baratos o de repente están dispuestos a pagar lo mismo más inclusive si le dan soluciones mucho más más aplicadas habría que preguntarse por ejemplo ¿qué cosa quieren los practicantes y los trabajadores de servicios? más barato ¿no es cierto? y los gerentes calidad entonces la pregunta es obviamente nuestro alumno conoce más que nosotros el mercado pero aún así es una hipótesis es una hipótesis posiblemente sea cierta pero mejor para un emprendedor es de que tratemos de que todo sea incierto siempre tenemos que cuestionarnos las cosas entonces en este caso la hipótesis era vamos a dar menús personalizados pero vamos a trabajarlo con una nutricionista que la nutricionista vaya a las oficinas hagamos paquetes mensuales y ofrezcamos menús tanto en el almuerzo y también en desayunos y cenas para llevar el diseño de los tuppers el tema de los envases una nutricionista que todo el mes haga el plan con el cliente pero otra vez mi hipótesis acá es ¿querrán realmente estas mujeres en este caso este público un paquete mensual o solamente querrán comer esporádicamente comida sana? no lo sé pero al fin y al cabo es mi hipótesis ¿no? bien entonces a ver ¿quiénes más se atreven a participar acá? sí ¿qué negocio es? deshidratadas frutas ¿cuál es su nombre? rocío rocío voy a ponerla acá porque si no me olvido rocío frutas deshidratadas ¿no es cierto? ya rocío ¿a quiénes quieres vender? ¿cuál es su nombre? ¿no? ya en el caso de frutas que están en estación o frutas el segmento es más heral de ya por la edad que he podido reconocer te voy a pasar posiblemente mañana un correo porque ya un poco ha cambiado el tema de los tipos de clientes antes se consideraba los clientes en base al estrato económico A, B, C, D, E ahora se trabaja bajo otros aspectos el aspiracional el conformista el tradicional Arellano que es un experto en estudios de mercados ha creado seis perfiles para el mercado peruano entonces no necesariamente la gente que tiene más plata es la que o sea que tiene características particulares en relación a la gente que tiene menos ya la cosa ha variado un poco entonces vamos a ver un poquito a ver si eso también funciona y cuál es la propuesta de valor que le quieres dar a ellos tener frutas en este caso que son fuera de estación de todo el año y como también parte de la fruta deshidratada tener formas distintas de los otros ya cuál sería la hipótesis ahí la hipótesis de Rocío que ella está suponiendo claro digamos pero aparte en la propuesta de valor ella dijo que quería frutas estación o sea si quieres frutas fuera de temporada aunque actualmente en el mercado local ya casi todos los productos se pueden conseguir en todas las épocas entonces la idea de la clase es básicamente debatir retarnos no es un poco tampoco no lo vayan a ver como como diciendo no está mal no está muy bien de todas maneras tenemos que hacer el negocio pero siempre partiendo de que todo es fugaz todo es este nubloso e incertidumbre está bien es parte de ser emprendedor el problema es cuando nos confiamos y creemos que esto es un hecho mantengamos la línea de que todos son supuestos vamos a estar siempre pensando en probar esa hipótesis y de esa manera vamos mejorando entonces está bien todos los negocios hasta ahorita están bien simplemente que vamos a trabajarlo en hipótesis no